Buenas, existe una guerra cibernética, digamos una guerra de redes, que está actuando en silencio, pero con una fuerza impresionante. No solo impacta a las empresas, sino que nos puede afectar a todos. Para que te des una idea, actualmente está afectando a empresas multinacionales con un ataque cada 8 minutos, haciéndoles perder cifras millonarias. Hoy te voy a contar en el significado oculto qué es el ransomware, cómo funciona y principalmente cómo prevenirnos, porque esto nos puede pasar a todos. Te lo cuento. Mi nombre es Luis Batty y este es el canal El Significado Oculto, donde analizamos el significado de las cosas que damos por obvias y que nos rodean todos los días. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal para acompañarme en esta aventura y dale a la campanita, así te avisa todas las semanas cuando aparece un nuevo video. Hoy, ¿qué es el ransomware? El ransomware es un ataque o un secuestro de datos que bloquean los archivos o dispositivos y los secuestradores te exigen el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. No es que los elimine de tu dispositivo, PC, tablet, teléfono, sino que las encripta y los codifica para que no puedan ser accedidos. No te hace daño el equipo, por lo que si no te importa la información, puedes formatearlo de fábrica y poder seguir trabajando nuevamente. Pero como la mayoría de las veces es importante la información, es que este tipo de ataques se han convertido en la principal amenaza para la ciberseguridad mundial. Su uso no ha dejado de aumentar y los ataques son cada vez más numerosos y peligrosos. No, tus fotos no son importantes. La palabra ransomware es un aprónimo de las palabras ransom, que es rescate, y web, que es software. El número de víctimas por ransomware es ya incalculable. No es algo nuevo, viene de décadas, pero está creciendo mucho ahora y muy rápido. Realmente no hay sistema operativo, plataforma, dispositivo o red informática que esté a salvo. Hay un gran número de personas trabajando atrás de este negocio criminal. Desarrolladores, botmáster, vendedores de acceso, operadores de ransomware, que se relacionan constantemente entre establecimiento y colaboraciones para hacer los ataques. Todo esto pasa en internet, pero no a la vista de todos, sino que pasa en internet oculta, en foros de la dark web. Sí, algo como oculto. El fin de estos ataques es económico. El FBI y los expertos en seguridad cibernética recomiendan no pagar rescates, ya que si bien es posible que se restituya el acceso a los archivos, es una práctica desalentada, ya que no solo se está contribuyendo a la continuación de una actividad delictiva y criminal, sino que además nada puede garantizar la recuperación de los archivos. El pago del rescate se pide en bitcoins, porque hace más fácil el cobro por parte de los hackers, ya que son difíciles de rastrear. Te invito a ver el video que hice de lo que tenés que saber de bitcoins. No existió mucha información de los hackers, pero se conocen algunos grupos como Darkseid, Revil, Babuk, que se han profesionalizado en este tipo de ataques y cobran miles de millones de dólares al año. Con el pasar de los años, los secuestros fueron perfeccionándose. En un principio había un solo tipo de extorsión, que era secuestrar los datos de la víctima y cobrar un rescate para liberarlos. Igual, aunque pagaban, a veces no se los devolvían. Pero con el tiempo, los hackers se dieron cuenta que las empresas podían recuperar nuevamente esos datos que habían perdido a través de un backup o de un resguardo de información y no hacía falta pagar el rescate, entonces no le daban bola. Y por eso aparecieron los ataques de doble extorsión, aquellos que no solo secuestran los datos de su víctima, sino que se los amenazan con filtrarlos o exponerlos en forma pública si no se paga el rescate. Con el riesgo de hacer pública cierta información privada, las empresas ven la posibilidad de pagar para no develar información. Y ahora apareció la triple extorsión, no hay dos sin tres, donde sumaron pedir un rescate a los clientes de la víctima. Es decir, si somos clientes de alguna empresa en la que solemos comprar, en la que tenemos contratado algún servicio, y esa organización es infectada por un ransomware, podrían solicitarnos a nosotros también dinero para que no hagan pública nuestra información. Aunque esto podría pasar en cualquier empresa, especialmente ahora están siendo víctimas los clientes de clínicas médicas, ya sean privadas o públicas. Los atacantes amenazan con hacer público a su historial médico, el tratamiento que están recibiendo y un montón de cosas. El ransomware es un ataque planeado. Lanzan el ataque, o sea, te infectan tu máquina en forma remota y lo dejan instalado ahí en ese dispositivo. Y está a la espera de que el criminal lo ejecute cuando él quiera. O sea, van a ser como una mina que está instalada y que si lo pisas, explota. El impacto a nivel monetario es muy alto. El año pasado las empresas perdieron unos 20.000 millones de dólares debido a estos ataques. Y también hay que saber que no todas las empresas siempre admiten públicamente el pago de los rescates, por lo que esta cifra podría ser aún mucho mayor. No llegamos a eso, a ver, contá los pesos que tenemos. Y esto está creciendo. En las últimas semanas se conoció el ataque de Colonial Pipeline, la operadora de uno de los mayores oleoductos de Estados Unidos. El ciberataque provocó el cierre durante varios días del conducto que suministra casi la mitad del combustible que se consume en la costa este de Estados Unidos. Como resultado, el pánico hizo que los precios de la gasolina alcanzaron sus niveles más altos en 7 años. Colonial Pipeline tomó la decisión de pagar un rescate y recuperar su información por 4,4 millones de dólares en criptomonedas. Precisamente a raíz de este caso, el Departamento de Justicia norteamericano declaró los ataques de ransomware como casos que se atenderán con una prioridad similar a los ataques terroristas. Otro caso también importante en las últimas semanas fue con el mayor productor de carne del mundo. El productor de carne JBS ofreció 11 millones de dólares para resolver un brutal ataque ransomware porque había paralizado todas las instalaciones o muchas de las instalaciones de la compañía. El ataque obligó a JBS a cerrar muchas de sus instalaciones en Estados Unidos dejando temporalmente fuera de línea el 20% de la capacidad de producción de carne en el país. Actividades similares fueron detectadas este año en Ucrania, Alemania, Gran Bretaña, Australia, India. Estos son solo los ataques que se informan porque muchas empresas prefieren pagar silenciosamente a sus extorsionistas para que no se sepa que sus sistemas primero son vulnerables, carecen de seguridad suficiente y que encima ellos pagan para recuperarlo porque si no volverían a atacarlos y atacarlos y atacarlos. No pagues, ¿eh? Igual no tenemos con qué pagar nosotros. ¿Y cómo hacemos para prevenirnos? Porque esto nos puede atacar a todos, a las empresas, a las personas. La forma de distribución más común del ransomware es a través del pishing. Esos correos que vos recibís que tienen el mismo formato que el banco, una tarjeta de crédito que te dicen entra a partir de este link a una página web o te envían archivos adjuntos que dicen ¡Ábreme! Es la presentación. Si no conoces el origen de ese correo, no lo sabrás porque lo que están tratando es de engañarte. Muchos bancos ahora están haciendo campañas de que no están pidiendo mucha información. ¿Por qué? Porque la gente entra en este caso del pishing. Otra forma de distribución son mediante ataques de conexiones remotas. Aprovechando que la gente tiene passwords muy débiles. Esa password de 1, 2, 3, 4, su nombre, ABCD. Entonces, lo que te aconsejo es que pongas contracciones más complejas. 8 más caracteres, algún símbolo, un signo de aclamación, un signo de pregunta, un más. Evitar repetir tipo 0, 0. Evitar repetir caracteres iguales o algún patrón. Por otro lado, también es importante no descargar software de fuentes no oficiales. Muchas veces descargamos películas, descargamos programas gratis. Cuidado donde te metes. La máquina que tenemos hay que mantenerla actualizada. Por ejemplo, el Windows, viste, que se te va actualizando todo el tiempo. O los teléfonos, o el sistema operativo. Las aplicaciones. Es importante porque las empresas siempre están sacando nuevas versiones. Cuidado cuando te conectas a internet a través de alguna conexión remota, de algún bar, de algún lugar que es público. Hacé backup de tus datos. Es importante mantener backup de tu información. Hacer un resguardo, hacer copiar a un disco externo. Y cuidado con los archivos adjuntos que te vienen en los correos. O a veces el mismo teléfono en el WhatsApp. A veces te viene una encuesta o lo que fuese. Cuidado. Las empresas generalmente están evitando enviar este tipo de información porque mucha gente se hace pasar por esas empresas. Ya sabés, existe una guerra cibernética. Tenés que cuidarte. Tenés que cuidar todos los dispositivos y protegerlos para que no te instalen cosas y luego te secuestren tu información. Uno puede pensar que es algo de las empresas, pero paz nos puede pasar a todos. Si te gustó este video dale like, suscríbete al canal y dame en tu comentario primero para ver si te pasó, qué medidas haces para protegerte. Y ya sabés, todas las semanas un video del significado oculto. Gracias.